El modelo de alternancia es el camino para que niñas, niños y jóvenes regresen de manera gradual, progresiva y segura a las aulas. Por esto el gobierno nacional trabaja de manera articulada con los territorios para avanzar en un regreso que permita presencialidad con los protocolos de bioseguridad. Yo soy muy contenta de que pudimos regresar a clases presenciales. Porque podemos compartir con nuestros compañeros, reírnos. La gran alegría con la que nuestros estudiantes han regresado a las clases presenciales. Puedo volver a ver a mis docentes. Estamos felices de tenerlos de regreso. Estoy feliz de volver al jardín con mis amiguitos.